Los pueblos del Pirineo, como es el caso que nos ocupa de Villanueva, aparte de la estética de las luminarias, necesitan unas características especiales, porque sus condiciones climáticas son mucho más adversas que la mayoría de las otras poblaciones. Con la solución que les hemos dado, ellos se van a olvidar completamente de los problemas tanto de estanquidad, durabilidad, resistencia a la meteorología, así como los problemas que te puede generar el lanzamiento de sal para combatir los problemas que puede generar una vía la nieve, debido a que nuestro producto es también inmune a la corrosión. Villanueva es un pequeño pueblo turístico en el Pirineo de Huesca. Tiene una ubicación estratégica en el Valle del Aragón, entre Jaca y las estaciones de esquí. Villanueva es un pueblo pequeño, de en torno a 500 habitantes. El pueblo, básicamente, vive del turismo, porque estamos en una zona muy turística, lo que le da unos puntos de ocupación altísimos. Un pueblo de 500 habitantes como Villanueva, en el mes de agosto, puede tener en torno a 4.500 o 5.000 personas residiendo en el municipio. En mi barrio donde vivo yo, en el Arrabal, en la calle del Polideportivo, se ve mejor, se ve más, creo que hay menos contaminación lumínica y si, además, hemos ganado eficiencia energética y coste económico, pues creo que, en principio, todo son ventajas. Antes, pues siempre había zonas que no se veían casi cuando caminabas, deslumbraba mucho porque tenías una más cálida, otra más fría, otra... Y yo creo que, a nivel estético, hemos ganado mucho. Las ventajas de haber puesto esta iluminación es esa reducción que se ha conseguido a 2.200K, que lo que nos permite, también, es que no tengamos tanta intensidad de azules, que tengamos más confort al pasear por las calles. Y, bueno, además, que se nota que los colores vuelven a ser unificados. Vas paseando por la calle y tienes un color unificado que te genera más confort. Los jardines, yo recuerdo con las otras, a mí me tocó una farola de la organización que iluminaba mucho. Era muy fría, entonces estabas allí por la noche, en verano y demás, y se notaba, ¿no? Ahora queda bonito porque, tú ves, las calles son amplias, tampoco hay tanta gente en el pueblo, entonces tú ves toda la línea de las farolas y ves siempre la misma intensidad. Y yo creo que, a nivel estético, que es lo que antes se fija la gente, hemos ganado mucho. Se han elegido luminarias con envolvente polimérica, para evitar la acción de las cargas electrostáticas, que inevitablemente se van a generar por efecto del viento y otras causas, que puedan introducirse en la luminaria y dañar la electrónica, incluso sin necesidad de la toma de tierra. A diferencia de lo que ocurre con las luminarias con envolvente metálica, donde sí necesitan esa toma de tierra, porque de lo contrario esas cargas dañan la luminaria. Son herméticas y resistentes a la corrosión, con esto lo que se consigue es que, en un periodo de unos diez años, el mantenimiento sea mínimo. Hombre, la gente yo veo que está contento. A ver, por ejemplo, en el barrio donde vivo yo, vivimos unas ocho o diez familias que somos estables, pero hay mucha vivienda de segunda residencia. Y todos estos vecinos, por llamarlos de alguna manera del pueblo itinerantes, que vienen en fines de semana y en vacaciones, están contentos. También se ha ganado en cuanto a que esas farolas se rompen menos. Antes, con el agua llovía un poco y se quedaba una calle sin luz. Ahora parece que todos esos problemas son menores y se han solucionado. Como siempre, uno de los pilares esenciales de nuestro producto es aportar seguridad. En este caso, vamos a hablar de seguridad eléctrica. La población tenía claro que necesitaban un producto que evitase cualquier riesgo eléctrico. Se han optado por luminarias que están fabricadas en materiales no conductores de la electricidad. Con un envolvente de doble aislamiento, como es el caso de nuestro producto, independientemente de que haya un fallo en alguna línea, estás garantizando la seguridad de cualquier persona que se acerque a esa luminaria. En 2021, el Ayuntamiento de Villanueva calculó su huella de carbono municipal y el alumbrado público representaba el 62% de esa huella de carbono. Con la luminaria ATP se ha conseguido reducir tanto la huella de carbono emitida, porque es una luminaria mucho más eficiente, como además la potencia a un 70% menos. Las características del propio municipio y la ubicación tan privilegiada que tienen en Alto Pirineo Oscense, pues bueno, inicialmente cuando Luis me llamó para ver la viabilidad de la certificación Starlight, pues bueno, tuvimos que analizar la contaminación lumínica, el brillo del fondo del cielo, digamos el resplandor luminoso existente, y obviamente la calidad del cielo es muy buena, las estrellas prácticamente se te caen encima. Las renovaciones aplican criterios sostenibles de mínima contaminación lumínica, no solamente en cuanto a radiancia espectral y el color de las fuentes de luz, sino también el porcentaje de flujo hemisférico superior que se va por encima de las luminarias, hacia las fachas y hacia el cielo. Con lo cual no solamente va a mejorar la seguridad y el confort visual de la ciudadanía y los turistas, y luego quizá poder aprovechar esta reducción de la contaminación lumínica para poder hacer actividades de turismo astronómico, que es uno de los objetivos que también tiene esta certificación. Un pueblo que vive tanto del turismo, pues la verdad es que el obtener este certificado creo que va a ser un plus para la gente que nos visita, incluso pues a la comercialización un poco de todo el turismo que rodea Vianua, porque estamos rodeados de grandes paisajes. A veces sales a dar un paseo por la noche y ves desde el alto el pueblo, y antes era como muy descarada la iluminación, ahora se nota que está el pueblo bien iluminado y que contamina menos lumínicamente. El tema de la contaminación lumínica ha sido totalmente controlado, estamos muy orgullosos del resultado. Está claro que nuestro día, nuestro ritmo circadiano de 24 horas, pues el ser humano, igual que todos los seres vivos que hemos estado desde que se formó la Tierra en el sistema solar, junto con el resto de los planetas, pues tenemos un ciclo de 24 horas y necesitamos la luz del día y la oscuridad de la noche. Y además con esto se reduce la intensidad de azules, que al final es lo que afecta a los ritmos circadianos de todos los seres vivos, de los humanos, pero también de todos los seres vivos, y al emplazarnos en un pueblo como Villanua, pues siempre hay que estar pendientes del medio ambiente. Bueno, yo creo que el cambio ha sido bastante positivo, se ha apreciado a nivel vecinal muy bien con la gente con la que vas hablando. Ahora es más dulce, más acogedora, por llamarlo de alguna manera. Yo antes tenía que sacar al perro al campico de al lado y le tenía que poner un collar de colorines. Ahora con la luz de las farolas es suficiente y se ve. Una vez más nos enorgullece haber culminado otro proyecto donde, gracias a nuestros esfuerzos por ser responsables con la naturaleza, hemos conseguido mejorar la calidad de vida, no solo de los vecinos, sino también de toda la biodiversidad que componen Villanua y sus alrededores. Esto ha sido gracias a la gestión y control de la contaminación lumínica. Gracias por ver el video.